Vamos a practicar con una perla, aquí tengo un pincel número 8, voy a levantar doble cantidad de monómero por doble cantidad de polvo, aquí les estoy mostrando así más o menos la cantidad que yo levanto, que es obviamente más grande que la que usualmente me ven hacer cuando no estoy haciendo de una perla. Les muestro que el acrílico es bien bondadoso y se deja todavía, te da mucho tiempo, nada más que muchas veces tenemos miedo que se nos seque y no lo trabajamos de esa manera. Empiecen a conocer sus productos y agarrenles confianza, vean en qué tanto tiempo secan. Yo estoy usando un acrílico rosado aquí porque necesito que ustedes puedan apreciar, si hubiera usado un clear, pues no se aprecia, si hubiera usado uno de color, pues no es la misma consistencia que cuando trabajas un translúcido. Todos trabajamos diferente y a pesar de que es una técnica bien rápida, o sea, terminas rapidísimo un set, no es una de mis favoritas, yo me acostumbré perlita por perlita, quizá porque aprendí con uñas cultural y para mí era más complicado de esta manera, pero yo veo que hay muchas interesadas en esto y me hicieron muchas preguntas en la transmisión en vivo, así es que yo prometí que iba a hacer un videíto de estos. En realidad, el trabajo tuyo es cuidar que ese acrílico se acomode donde debe. Deja que corra hacia abajo, no voy a dejar de decirlo porque estás trabajando con ayuda de la fuerza de gravedad. Si tú apuntas esa uña hacia abajo, hacia abajo va a correr el acrílico. Acuérdense que estos videos yo los adelanto un poco para que no nos tardemos tanto. Te debes de asustar de que, ay, mira cómo corre el acrílico bien rápido. No, eso te va a dar tiempo a ti, no va tan rápido. El video está rápido. Si sí va rápido es porque lo levantaste muy muy húmedo. Ahora voy a hacer lo mismo pero con un pincel número 10, que son los más comunes, el 8 y el 10, en mi opinión. Voy a levantar doble cantidad de polvo. Para levantar doble cantidad de polvo definitivamente levantas más cantidad de monómero, obviamente. Como vieron aquí, coloqué cerca de cutícula y empiezo a barrer dejando que también se autonivele, o sea que resbale ese acrílico hacia abajo. Y pues ahí dejando que se acomode como que dice solo esas palmaditas y que limpio el pincel. Es simplemente asegurándome que queda donde debe de quedar el acrílico y que queda la cantidad que deba de quedar en ciertas áreas. Por ejemplo, ya cuando ya se autonivelo, ya levantas la uña un poco y ya dejas que se haga esa pancita en el centro. Miren, por ejemplo, voy a volverlo a hacer, pero esta vez yo voy a jalar el acrílico por toda la uña. Bueno, no toda, pero pues ahí va. Miren, levanto mucho acrílico y le estoy extiendo. Si se fijan ahí, jale un poquito. Entonces ahora tengo que distribuir ese acrílico bien por toda la uña, utilizando todo ese producto que colocaste y con las puras palmaditas dándole forma a la uña. Es que los pinceles para mí son como nuestras manitas. Con esas palmaditas vas formando la estructura de la uña y con fuerza de gravedad moviendo la uña también logras que el acrílico se acomode donde tú quieres. Como les digo, para mí el secreto, el secreto o el mejor tip que les puedo dar sería, bueno, aparte que tienen que practicar, sería un pincel plano. Eso es para mí en muchos aspectos, porque pues hay mucha gente que trabaja con pinceles redondos muy a gusto, pero el pincel plano se vuelve una manita, como les digo, así una especie de palita. Claro, un pincel bueno, ¿no? También. Les voy a dejar aquí limado para que vean que, pues sí, no tarda mucho el limado de estas uñas. Ay, se salió el dedo. Pobrecita mi mano biónica ya hace mucho que no la sacaba. Pero el secreto, como les digo, está en eso, en un pincel plano y en la práctica, chicas, porque pues cada quien se acostumbra a trabajar como quiere. Y esto es algo que yo usaría. Esta es una técnica que yo usaría en un salón definitivamente. Si yo estuviera bajo presión o tuviera muchas clientas de así, esta es una técnica que yo usaría, sobre todo cuando me piden la uña de tip. Bueno, ya se acabó el video. Yo soy su amiga Shio. Gracias por sus suscripciones. Hay muchas nuevas y pues que siga viendo para poder seguir subiendo videitos. Un abrazo. Bye.